Tu miras para azul, de sentirte azul, de sentirte Mi silencio azul, tu miras de azul Mi silencio azul, mi silencio azul Ravararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararan ararararararararararararararararararararararararararararar ¡Gracias! 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 Al final de la noche ya cobre y mi dinero me lo gané Mi padre me dice ven, quédate Sábado a la noche ya no me quedaré No me quedaré por ahí En mi tarea salé Y a recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche ya cobré Y mi dinero ya me lo gané Mi madre me dice ven y quédate Sábado a la noche ya no me quedaré No me quedaré por ahí Me quitaré hasta de pie Y a recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche ya no me quedaré Soy el camarero que te pone la cerveza Curre la semana es toda mi riqueza Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí Sábado a la noche ya no me quedaré por ahí ¡Gracias! Escucha bien, dijo tu amigo, entonces recordarás, aquellos tiempos ahora perdidos, en las calles de esta ciudad. Leemos juntos, creemos que nada nos ha de cambiar, vivimos siempre esperando una señal, en el límite del mar, en el límite del mar, te esperaré. En el límite del mar, te esperaré. En el límite del mar, te esperaré. Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del corazón. Escucha bien, mi viejo amigo, nunca olvidé nuestra amistad, la vida es solo un juego en el que hay que apostar. Si quieres que nada nos ha de cambiar, vivimos siempre esperando una señal, en el límite del mar, en el límite del mar, te esperaré. Es como clavar, te esperaré. Es como clavar un cuchillo en lo más hondo del mar, pasan en el límite del mar, te esperaré. No es difícil encontrar No es paraíso en la oscuridad La fortuna no viene en un barco Sin rumbo y sin papita Lucha bien, mi amigo Si algún día nos volvemos a ver Solo espero que todo sea como ayer En el límite de miel 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 Esperaré En el límite de miel 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 Esperaré En el límite de miel En el límite de miel ¡Gracias! ¡Gracias! No tiene mucha historia Si queréis podemos hacer esto Hacer un poco de ruido así, ¿no? Las canciones acaban en plan, hay ruido igual Y ahí es cuando se aplauden ¿Vale? Para que... Esta gente viene en estudio de casa, ¿no? ¿Vale? Viene en estudio de casa, no puede ser No te preocupes Ahora empieza la música Ya se callar gordo, no te preocupes Es que... Es que no se sabe la canción que Baima ha hecho la primera Otra vez Esta gente está más preparado que tú, Oscar No sé si te da cuenta Vamos, si quiere hacer... Si quiere volvemos a hacer la del primero Que te ha gustado, ¿no? Dilo, coño, te ha gustado A ver, a ver si te lo sabe Esta sirve tú, ahora sí Un poquito más Esa está menor, eh Por esos discos viejos Calla, eh Que escucharé para sentirme bien No encuentro nada lo que se hace hoy Me gusta el brinco Me gusta el brinco Me gusta el brinco Y que a la pista salga a bailar En diez minutos yo me habré ido de allí Me gusta el brinco Me gusta el brinco Me gusta el brinco Me gusta el brinco Con ese brinco Me gusta el 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 brinco Te lo sabe Lo sabrá la comida Pero loco Me gusta la ventilación Pequeño, lo que se hace hoy Me gusta el brinco Me encanta el brinco Y que a la pista Me gusta el brinco Con ese güey de coroja ¡Oye, César! 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 Tengo que volver a repasar eso... Bueno, veo que no hemos venido dentro... Grupo, grupo, atento, atento, atento... Que la voy a tirar, que la voy a tirar... He visto que no la hemos venido dentro... Seguramente será porque fuera hacía frío... ¡Oye, César! ¡Oye, César! ¡Oye, César! ¡Oye, César! La muerte marca la profecía, deseamos que a sangre y del sabor, mi vida llena y mi alma vacía, yo soy el público y el único actor. La zona rompe el casillo de arena, la ceremonia de la desonación, soy un extraño en el paraíso, soy un juguete de la desilusión. Frío, frío, frío. Si somos todos, tengo nadie que esconde, pierdo el camino de vuelta a la mar, yendo pero no sé hacia dónde, busco al principio y solo encuentro el final. La zona rompe el casillo de arena, la ceremonia de la desonación, soy un extraño en el paraíso, soy un juguete de la desilusión. Frío, frío. Frío, frío. 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 Frío 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 ¿Cómo suena? Frío Venga, una vez Frío Y ahora hacemos para arriba Frío Y ahora que se entere todo vuelva Vosotros solo tenéis valor Frío Hay que estar hambre Frío Una última, ¡vamos! Frío 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 ¡Esa es más gracia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Al final voy hasta adelgazado estoy sudando, ¿eh? No que radio que pase esa desgracia, por favor Ahora que llega el invierno Hablando de adelgazar, de comer, de esas cosas, esta canción viene de... Que, Alilu ¿No? Llaman el panadero de Sevilla Pero nosotros venimos de Sevilla Llaman el panadero de Sevilla y es por esta canción, precisamente Que me lo acabo de inventar ahora mismo Pero bueno, está bien, está bien Voy a ser un chico inteligente Ya no me daba nada Nunca Voy a ser un poco impertinente Y a caer un poco más ¡Sin falta! Voy a ser el enemigo Disparando patrillo Poco no te vaya a dar Y mire como desplante Apretando y tomate No se me pone a aguantar Vaya risa que me dan Piensa que soy algo al mar Mira que falta vida 1, 2, 3 y ya está Voy a sorreír intermitente Y a pedir un poco más De siempre más Voy a interrumpir constantemente Y se me tiene que notar Mucho más Voy a ser el enemigo Disparando patrillo Poco no te vaya a dar Y mire como desplante Apretando y tomate No se me podrá aguantar Vaya risa que me dan Piensa que soy algo al mar Mira que falta vida 1, 2, 3 y ya está Voy a ser el enemigo Disparando patrillo Ojo no te vaya a dar Y mire como desplante Apretando y tomate No se me podrá aguantar Simply nunca Muchísimas gracias Mira qué tengo el heredando me dé lleno. Bueno, buenas noches. Somos Estroperlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viernes por la noche. Ganas de pasarlo bien, imagino, ¿no? De tomarse algo, de disfrutar. En fin, esa cosita. Sé que es raro. No os asombréis. Un cantante bebiendo agua es raro. A veces pasa, ¿sabes? Bueno, ya veis un poco el rollo del que vamos. Nosotros como de menos mamá, o sea, estas son las flojitas, ya después vienen las fuertes. Creo que enro de los ochenta es lo que hay, es lo que habéis venido a ver. Y si no habéis venido a ver esto, pues loco, lo habéis encontrado. Que a veces, a mí me ha pasado, me he ido a un sitio y me encontré otra cosa y yo digo, hostia, esto está bien, coño, esto está bien. Esto está bien, la verdad. Como estamos pecaíntos, yo os recomiendo que poco a poco nos vayamos acercando, porque aunque estoy gordo, no me como a nadie, ¿vale? Para que lo tenéis en cuenta. Y nada, que nos podamos untar, que nos podamos rozar, que así se siente el rocio de tu cuerpo, por ejemplo, no, no, eh. Hostia, grupo, no estáis atentos, he dicho el título del tema y no había empezado, hostia. Te pillé a la tarde, pero creo que otra vez. No soy el teléfono, tú sabes qué. Cervezas vacías en tu habitación El cenicero lleno con el burrito Seguro que sola está ella también Digo en la cama y sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Dejen de tocar ahora pedir perdón Y creo que muero Si no siento el rato de tu cuerpo Juntan mi recuerdo, tus labios Y esos ojos que a mí no es que se hacen daño Mientras el agua dio burrito a una canción Miro que haya fotos y me siento peor Y yo ya no sé lo que ha podido pasar Lo que estaba bien ahora está fatal Seguro que sola está ella también Tirado en la cama y sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Ya que le toca ahora pedir perdón Y creo que muero Si no siento el rato de tu cuerpo Junto a mi recuerdo Tus labios Y esos ojos que a mí no es que se hacen daño Y creo que muero Si no siento el rato de tu cuerpo Junto a mi recuerdo Tus labios Y esos ojos que a mí no es que se hacen daño Seguro que sola está ella también Y creo que muero Si no siento el rato de tu cuerpo Junto a mi recuerdo Tus labios Y esos ojos que a mí no es que se hacen daño Y creo que muero Si no siento el rato de tu cuerpo Junto a mi recuerdo Tus labios Y esos ojos que a mí no es que se hacen daño Muchísimas gracias Muchas gracias Que tenéis que aplaudir Porque por lo menos yo me puedo secar su voz Que si no Ahí, ahí Con efecto retardado Me gusta más Me gusta más Eso quiere decir que os habéis quedado Apabullados ¿No? Así es una ¡Ostia! Como han cantado esta gente Que bien lo hacen No fuera por el cantante Es que sería cantante Si no fuera por mi voz La verdad Me dedicaría a ello Profesionalmente Bueno, la siguiente canción Vamos a hacer una de Extremadura Un chaval que está empezando Ha empezado en la pandemia Más o menos Con mucha gente Vamos con ellos No vamos con ellos Sí, vamos con ellos Sí, vamos con ellos Sí, vamos con ellos Vamos a subir la marea Y se lo va a llevar todo No es sino toda fuerza Yo creo que soy un toro Lo que acepta que ya está aquí Estoy tomado de la Guardia Civil Ay, tormenta Yo me tiro al mar Y ahora arriba Soy el huracán Decidí Aprender a hacer mejor la maleta Para poder vivir Hoy lloré Hoy lloré Se me habrá metido un poco la arena Eso no es para mí Lo inventé De manera Sé perder la cabeza Es más sencillo Así Comprendí Yo no vivo en un casillo La arena Mi reino es para ti Decidí a aprender a hacer mejor la maleta Para poder vivir Para poder vivir Para poder vivir Hoy lloré Se me habrá metido un poco la arena Eso no es para poder vivir Eso no es para mí Lo inventé Mi manera Sé perder la cabeza Es más sencillo Así Comprendí Y ahora vivo en un castillo Y ahora vivo en un castillo Mi reino es para ti A subir la marea Muchísimas gracias Oye ¿Tenéis desfiliados por aquí o algo? Por si me da un infarto en directo ¿No tenéis? Pero ¿A que una botellita de agua sí tenéis? Sabía yo que Hay dos cosas en esta vida Que un par tiene que tener Un vaso de agua Y un baño Muy limpio Como este Que está muy limpio La verdad Que he ido Y está bastante limpio La verdad Lo agradezco Ahora voy a poner a prueba En mitad de la canción Os voy a poner a prueba Os voy avisando Para que lo sepáis Para que os vaya Haciendo el cuerpito Básicamente ¿A que estéis esperando Coño? ¿A que me calles? ¿Este que está haciendo? ¿Qué está ¿Estás conectando con él más allá? Estaba mirando esto Tú mira Tú mira ¿Puedo seguir mirando? Dale el botoncito Dale el botoncito No puedo soportar Está en esta noche Estaba mirando los días No es siempre la misma rutina Ya no aguanto más Mañana, tarde y noche Le pasan las horas Mirando la cama Mirando la vida a pasar Hablando con teléfono Marcando un número tras otro Buscando algún amigo Para poder charlar Me pongo la radio Me pongo a la radio Y suena el trapero Cantando Estoy desesperado Y mi mente Comienza a girar Y sé que tengo Horno dentro de mi cabeza Me voy al voloto Y quiero salir a cantar A cantar A cantar A cantar No queda el cine No quiero poner la tele No quiero leer más revistas Ni quiero fumar Yo solo soy muy poco En estas cuatro paredes Estoy desesperado Y mi mente comienza a girar Y no puedo soltar Estar así todos los días Es siempre la misma rutina Y no aguanto más Mañana, tarde y noche Se pasan las horas Tirando con el cama Mirando la vida a pasar Sé que tengo algo Dentro de mi cabeza Me vuelvo loco Quiero salir a cantar Donde con la vida a pasar Donde con la vida a pasar a ver voy a hacer una cosa voy a comprobar quien hace de aquí el mejor así que voy a salir para afuera ahora, tu tienes ganas de cantar tu tienes ganas de cantar, te lo he visto en la cara desde que al solo tequila has dicho TEQUILA vamos a intentarlo contigo otra oportunidad si tu quieres puto un opo vamos a tener uno solo para ti escucha el reglado más fuerte oye, esta muy bien la verdad que la opinión del participante es muy bien tu estas segura de que no quieres, no? si, si, te anima una vez aunque sea vamos a ver vamos a levantar oh, 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 oh oh, oh, oh oye, le apuesto más atitud que tu eh porque yo...oh, oh, oh le apuesto más atitud, hay que decirlo, hay que decirlo a ver, hay alguien por aquí, alguien que quiera cantar venga, Adelante, edite, tu quieres ganas de cantar e yo te digo, oye, tengo un poquito hay que tocar, acaba, 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 acaba tu no quieres cantar, nadie quiere cantar no se tímido, tu quieres cantar, si, si, si si, 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 si es que, es que, es que me va a dejar los tres al mismo tiempo No me habéis quedado a la hora que he salido ya con el micrófono a la gente que está mirando. Vamos a tener el mismo tempo, ¿no? ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La historia es que en este mundo no caben los vagabundos Y nosotros somos un poco así Nos entramos en lo nuestro Nos importa poco resto Escapamos de la realidad Cuando hay las relaciones Y nos tocan los cojones Las rodillas se ponen a temblar Y otra vez estamos pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? El rollo es esta comida Una cosa que tú quieres Pero no te quieres ni acercar Me pasé algo como un palo Por todo el escenario Y ya no sé lo que pensar Nuestra amiga me ha llevado A las fiestas de tu pueblo Y me han dicho Tú quédate aquí Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Les conté tanta locura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Ni los conseguí Yo no sé lo que pasa Me gradué, comía, trabajaba todo el día Llegaba a casa a cenar Me convertí en aquel tipo que juré que no sería Y bajaba en chándalas a pasear Mi mujer ni me miraba, espastada, evitaba Los niños no dejan de llorar Y otra vez estoy pensando que demonios hago yo aquí ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Lejos estás a la oscura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si yo quiero estar junto a ti Y no me más me doy ¡Muchísimas gracias! Bueno, ya estamos más o menos. No, ya no. Es que no es la primera vez que me dicen eso y me ha recordado cosas. Un trauma que yo tengo, joder, esa cosa mía. No, estamos ya más o menos en la mitad del concierto. Os lo digo que si os queréis animar, animarse ahora, que después van a llegar las dos últimas canciones y vayáis a querer otra, 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 otra. Hay que estar ahora. Hay que estar ahora. Hay que estar ahora. Hay que estar ahora. Hay que estar. Hay, hay. Pues todavía os quedan 27 más, por lo menos. Yo es que soy disclesico. No sé las letras, no sé las. Ah, bueno. ¿Tú qué has pedido? José Mari, ¿tú qué has pedido? ¿Tú has pedido vos qué barato? ¿Cómo te conoces, tío? Cuando ya no sirven las palabras. Cuando se ha nacado la ilusión. Me emborracho con whisky barato. A ver si me escuelta el corazón. Quiero ser tan duro como el hielo. Pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno. A ver si acertaba por error. Ya no queda nada. Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Cada vez que sigas un camino. Cada vez que bailes su canción. Tu destino dices ya está escrito. El mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto Que al final de todo lo que me quedo, es la canción que estoy cantando Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Y ahora, os voy a presentar el próximo duelo que vamos a vivir aquí en directo A mi derecha, con pelo corto, guitarra roja, tenemos a Fran, un fuerte pulso para el pato Porque a la izquierda, vamos a tener, con pelo raro, que hace el señor arriba cuando está metido dentro de un atro A Juanca, un fuerte aplauso, para jugarse en la vida ¡Ja! ¡Ja! Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Muchísimas gracias. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Es que no podemos pensar si el niño está con los botones. Esta noche no porque me haya cansado Eso sí Tiene días Hay días que no Bueno, la siguiente canción En cuanto escuchéis los primeros acordes ¿El qué? ¿Me está insultando? Ahí está Me pilla frito Me pilla frito y frito y party, ¿sabes? Dale tiempo Dale tiempo La siguiente canción es un himno En cuanto escuchéis los primeros acordes voy a decir Ahora no voy a decir para dejarme por mentiroso Pero bueno, a ver cómo sí Siempre quise ir Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras poder sentir Y ahora estoy aquí sentado en un viejo cariño en la segunda mano junto a la belleza que es mi ciudad Y hace un momento que me ha dejado que me ha dejado aquí en la ladera de timidado La última del viernes que vino a probar Siento detrás Siento detrás Quizás el martirín me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más Y aún más rato ya ves Y ahí se la roba me he sentido extraño Me he quedado solo fumando un cigarros Quizás he pasado la nostalgia de ti Y desde esta curva en la que estoy parado Me he sorprendido Mirando a tu barrio Y me han atrapado Luzes de ciudad Amante de un hueso en la tela Dormí un borracho en el cadera Bajo las palmeras Luzes de solitario Y dice la gente que ahora eres formado Y yo aquí borracho en el cadera Bajo las palmeras Luzes de solitario El amanecer me sorprenderá Dormí un borracho en el cadera Dormí un borracho en el cadera Bajo las palmeras Luzes de solitario Y dice la gente que ahora eres formado Y yo aquí borracho en el cadera Dormí un 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 borracho en el cadera Bajo el borracho en el cadera Dormí un borracho en el cadera Dormí un borracho en el cadera Dormí un borracho en el cadera Admän Y a mi Y a mi Baila en la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán Baila en la plaga, le gusta bailar Baila en la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán Mi padre me dijeron, ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán ¡Esa plaga! Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita, pero le gusta bailar Baila en la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán ¡Vamos, fuerza! Baila en la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán Baila en la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán Y cuando está roca rolando, es la reina de Nubán Y cuando está roca rolando Y el... ¡Artista! ¡Arista! ¡Arista! Ya no se me ocurra ver nada con Ista ¡Arriba con él! ¡Exocista! Hostia, chiquillo pegaría ahora mucho Para la siguiente Contratista, futbolista Arbañilista ¡Al cielo con ella! Tú por si acaso, no sé qué han dicho Y es la reina del lugar Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! Me escalina, soy feliz Cuando estás dentro de mí Siempre que me besas Te lo hago a cabo en la nariz Antes que me vuelva loco No puedo parar de reír Tú no eres como las demás Pura ruina y nada más En cambio tú eres un amor La reina de mi corazón Pues has llenado mi vida De puro sexo y rock and roll Me escalina, mi amor 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 Escalina No puedo parar de reír No llevo dentro de mí La noche en que te conocí En la luna de Valencia Yo me enamoré de ti Fue la de Salamanca Me hiciste gritar así ¡Eh! 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 A ver si estamos un poquito más atentos, venga ¡Eh! 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 Nada más que nos está haciendo este grupo ¡Eh! ¡Eh! A ver, un poquito para allí la gente ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! Yo os quiero a vosotros, no os preocupéis ¡Dadme un abrazo! ¡Dadme un abrazo! ¡Dadme un abrazo! Es buena gente este tío La verdad me está pidiendo canciones, ¿eh? Este es contratista seguro Y futbolista también Todo lo que acaba en Insta también ¡Mescalina, mi amor! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Verdad! ¡Este de Rupo quiere una cerveza! ¡Alguien amable, por favor! Señor camarero, ¿puede usted, por favor, ponerle una cerveza aquí? ¡No, que no quiere! Espérate, espérate, espérate Voy a ver una pedida de cerveza en directo, ¿eh? Esto no lo habéis visto ¿Para qué? ¿Perdone? ¿Me puede poner una cerveza para él? ¿Para él no? ¿Otra para él? ¿Y para el de los pelos largos? ¿El de los pelos largos? ¿Tú quieres una cervecita, hijo? Ponme tres cervecitas, guapo, cuando tú puedas Y tu número de teléfono, si no te importa Para llamarte y que nos contrates otra vez, no por otra cosa No te pienses cosas raras No te ha colado, ¿no? ¡Ay! Ahora viene, no se me ha quedado bien ¿Puedes hacer la siguiente canción sin la cerveza? Yo me ha creado, ¿no? ¿Te ves capacitado? ¿Sí? Ahí está, ¿estás preparado? ¡Vámonos! ¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto Y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Porque yo llevo todo el día sufriendo Y es que la quiero con toda el alma Y la persigo en mi pensamiento de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Ay, que no se sabe esa chiquilla en su vida Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espada ¡Ay, chiquilla! Ese silencio que me describe Y me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo Dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto Que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos llevan el fuego De alguna estrella Que las palabras se quedan cortas Para decir todo lo que siento Pues mi chiquilla es lo más bonito Firmame tú Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espada Y yo la quiero Y yo la quiero Como el sol A la mañana Los rayos en otra A mi ventana Yo la quiero Todos los rayos en otra A mi ventana ¡Ay, chiquilla! Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno La siguiente canción Antes en la prueba de sonido Alguien la estaba bailando Y la estaba cantando Antes de que nosotros Hiciéramos nada Así que Creo que Va a gustar Creo Si no, pues bueno Tú la has cantado Te suena a ti haber cantado Antes algo Ni puta idea La verdad No te voy a meter Pero haremos otra que te guste No te preocupes Entonces, hombre Entonces Fran, venga Que me enrollo Dale caña Deo todo En blanco y negro El vaso Acaba siendo Amigo mudo Las mismas caras Los mismos gestos Amigo mudo Quiero ser más rápido Que ellos echan todo a perder Un día tras otro Y un buen rato después Saber llegar a casa Desde que el sol Me diga que ese día Tengo tiempo Para crecer La ciudad Parece distinta Durante hora Puedo ser capaz De montonarme En estas calles Y amor Importar Aprendiendo En cada esquina Solo quiero ser Más rápido Que ellos Echan todo a perder Un día tras otro Y un buen rato después Saber llegar a casa Desde que el sol Me diga que ese día Casi no Donde sé Donde destruir No me importan los días Pido la dirección Te preguntarán ¿Qué coño hago aquí? Dispuesto a buscar Me leas y haces falta Porque sé Que es un baile Salvaje Combate a malacar Ya veo Todo en blanco Y negro Blanco y negro Sé Que Es un baile Salvaje Combate a malacar Ya Veo Todo en blanco Y negro Solo quiero ser Más rápido Que ellos Echan todo a perder Un día Un día Pasó Y un rato después Saber llegar a casa Desde que el sol Me diga que ese día Solo quiero ser Más rápido Que ellos La mañana Te которой Respirá Todó 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 Ad Todó 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 ¡Muchísimas gracias! Bueno, todo lo bueno se acaba y nosotros también. En algún momento se tenía que acabar la cosa, la broma. Vamos a hacer lo siguiente, nosotros vamos a hacer la última, así un poquito entre comillas, ¿vale? Con que alguien piense que le gustaría a otra, a lo mejor, con que alguien lo piense para nosotros es suficiente. Que puedo cantar mejor la próxima vez, no os preocupéis. Gracias, ¿qué haces? No, pero todavía no, después, 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 después de esta canción, con que alguien lo piense, está bien. No, está enterado, no se ha enterado. Está enterado, está enterado, yo sé que está enterado. Entonces, que si después pedís a otra, a otra, a otra, en plan así, pues mejor, ¿eh? Es mal guay, ya lo sé, ¿vale? Vamos a ver. Ay, 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 que de poco yo con el carrito lo he dado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Vas a cerrar el bar No jodas Yo quiero roja en raro ¿Dónde voy ahora? No quiero ir a dormir Me siento muy nervioso No tengo dónde ir Porque lo rompo todo Ay, cocó, roja en raro Ay, cocó, roja en raro Ay, 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 ay Cocó, roja en raro Yo quiero Me dijo un desjogado Vete para la guardia No sé qué buscas tú Pero hay niñas bonitas Me voy para el lugar Dos cuerdas y un madero Y uno de los tres Y no hay sueño Ay, cocó, roja en raro Ay, cocó, roja en raro Ay, 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 ay No hay, cocó, roja en raro Yo quiero No hay, cocó, roja en raro No hay, cocó, roja en raro No hay, cocó, roja en raro Ay, cocó, roja en raro Ay, cocó, roja en raro Ay, cocó, roja en raro Yo quiero Yo quiero Ay, cocó, roja en raro Ay, cocó, roja en raro Ay